Buenas tardes señor. Buenas tardes. Este... ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo... ¿Usted cómo científicaba en lo que es la lucha? Mira... Pues... Mi nombre, Cana. Pues... Yo tengo varios nombres. Entonces... Yo, la verdad... Pues... Con el que más me gusta. Así que me dicen el Rambo. Así que no sé por qué. Pero yo presto mi operatura. O sea, mi hermano. ¿No ves? ¿No ves? Esto... Si vale. Entonces... Ni nada te duele. Yo es puro ejercicio. Entonces... Por eso me dicen el Rambo. Por lo más ven. Por lo más ven. Si entiendo señora. ¿Y cuánto tiempo duró su carrera como luchadora? Muy lucho. Mira. Mi carrera. Es... 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 Más famoso que el Santo. Entonces... Yo... Yo llevo bastante tiempo aquí en lo que es la lucha. Llevo como unas... 30... 40 años, Cana. No te puedo decir mi edad. Porque yo soy... Como un muchachito de 15 años. Yo soy muy joven. Pero... Más o menos... ¡Ay! No te voy a curar. Sigue, sigue. 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 ¿Por qué te vas? ¿Por qué te pongo risa? Sigue. 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 No, discúlpeme señor. Lo que pasa es que tuve que tener una llamada de mi mujer. Y... Esos gente. O sea... ¿Me estás esperando? No, no. Disculpeme señor. No vuelvo a ocurrirse. Este... Si. Otra pregunta señor. ¿Cuál fue el motivo por el cual se retiró de este ambiente? Mira, Cana. Hay muchos accidentes y hay mucho miedo. Entonces... Yo acá... Había una llave, Cana. Que me daban un vergazo. Acá. Entonces... Me quedo apónico por estas veces. Entonces quería desmayar. Y... Pues muchos aprovecharon. Y me golpearon. Pues... Quedé mal. Yo no pude evitarlo. Que todos venden el malo yo. Porque yo soy el mejor. Entonces... Pues... Padre de verdad. Entonces me tuve que retirar. Mira. Si. A lo largo de su carrera. ¿Cuántas peleas usted llegó a perder? Uy hijo. Pues no sé. Si. Ya ni siquiera terminé en la primaria, Cana. Entonces... Pues yo no sé contar. Pues... Pues no sé hijo. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Usted en su carrera desarrolló alguna técnica especial con la que se identificó? Sí. Hijo. Yo canto. Todos los... Conocen tanto. Yo se las... Yo se las decidí. Entonces... Pues... Tengo la de retortijón de palomita, Cana. Esa... Esa nunca falla. Entonces... Yo acá. Yo acá. Yo no más daba dos. Uno, dos, tres días, Cana. Eh... En el baño. Y no más cuando se... ¡Ay! ¡Hombre! Se quedó sin tejas, Cana. Tu... Tu febre. Tu febre. Dime. Sí, sí entiendo. Este... Otra pregunta, señor. ¿Usted... Tiene... Tiene familia? Tiene hijos? Eh... Tengo tantos. Tengo regalos. Hasta que ya los nacidos ya. Muchos... Muchos ya son mis hijos. Ya son viejos. Yo. Tengo hijos de joven. Yo. ¡Adelante, Cana! ¡Adelante! Sí. ¿Usted... ¿Usted los apoya de alguna manera a sus hijos, su familia? ¿Sus esposas? No, pues... Pues que se mantenga. Sí. Yo, yo... Yo, pues... Tengo necesidades. ¿Entiendes? Tengo que bañarme. Tengo que copa ropa. No tengo que atendernos. Son... Son tan grandes. Que trabajen. Que trabajen. Sí. A lo largo de su carrera hubo... Una gran controversia con lo que fue su alcoholismo y la... La droadección. ¿Usted qué nos puede decir de eso? Es una pinche mentira. Es una pinche mentira. O sea... La de mi voz. Después del alcohol. Y por el pinche tiroides. O sea... Nomás fue porque me pegaron y... Ya valieron caca. Pero pues... El alcohol y todo eso. Eh... Nomás porque viven a mi mujer con un ojo morado. Ya estaban diciendo que era por el alcohol y que me ponían recio. Pero no es cierto. No es cierto. No es cierto. Mi mujer estaba maplando y se caló. Se picó el ojo con un pinche juguete. O sea... Nomás por eso. Nomás por eso. Sí. Sí lo entiendo. Pero... Ahora ya está mejor su mujer, ¿no? Ya... Ya no sufre problemas con el trapeador. Se quedó sin ojo. Ah... Pero... No pasa nada. Ah... Sí, claro. No pasa nada. Algo normal. ¿Y qué piensa hacer después de que se retire la ducha? ¿Qué? ¿Cuál es su próxima meta? Mira... Pues yo quiero seguir los pasos de genillo. Pues como... Él ganó mucho dinero. Pues yo quiero hacer lo mismo. Entonces yo me quiero meter en lo de la política. Así como termine esto. Que yo le había ido a ir a una clase para que entrara. Y quedaba como el gobernador. Pues ahora yo quiero entrarle. Entonces... ¿Me apoyan? Pues si no... Pues... Tenía que saber de mí. Y yo no quiero utilizar la violencia. Entonces... Ustedes abrancan. Ustedes abran. Sí. Y sólo... Una última pregunta. Para... Las personas que quieran llegar a ser políticos. ¿Qué consejo usted les daría? Mira... Porque sean frases. Porque no... Aquí es que no frases. ¡Avántalos! Entonces... Ya pues como todos mis amigos son políticos. Pues de volada. Pues... Pues... Lo único que sería es que... Que se me llame la cosa. Porque es la única forma de entrar en este demonio. Eso... No sabrá. No es todo lo que... No es todo lo que... Es una pregunta. Mmm... ¿Es algo que usted quiera agregar? Una opinión? Un comentario? Claro. No es nada. 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 O... No es nada. No es nada. Gracias.